Hola, mi nombre es Atet Pian Shintao Paulo. Soy de un país llamado Miamar. Me gustaría compartir con ustedes mi testimonio de lo que me aconteció. Pero primero, me gustaría brevemente darles un adelanto de cómo se formó mi vida. Nací en 1958 en el pueblo de Bogale, un área del delta del río Irrawadi, al sur de Miamar. Mis padres, quienes fueron devotos budistas como muchas personas de Miamar, me llamaron Tipin. Crecí de una manera muy sencilla. A la edad de 13 años, dejé la escuela y comencé a trabajar en un bote de pesca. Pescábamos peces y algunas veces también camarones en numerosos ríos y riachuelos de la zona de Irrawadi. A la edad de 16 años, me convertí en el jefe de un bote. Al mismo tiempo, viví en el alto isla de Maimanglajion. Nací justo al norte de Bogale. Este lugar está aproximadamente a 100 millas al sudeste de Yangon, ciudad capital de nuestra nación. Un día, cuando tenía 17 años, atrapamos gran cantidad de peces en nuestras redes. Debido a que eran muchos peces, nos atacó un gran cocodrilo. Siguió nuestro bote y trató de atacarnos. Nosotros estábamos aterrorizados de tal modo que frenéticamente remamos nuestros botes hacia la ribera tan rápido como pudimos. El cocodrilo nos siguió y golpeó con su cola nuestro bote. Aunque ninguno de nosotros murió en este incidente, el ataque afectó grandemente a mi vida. Aquella noche, tuvimos que regresar a la casa de nuestra villa en un bote de pasajeros. Poco tiempo después, el empleador de mi padre lo transfirió a la ciudad de Yangon. Antiguamente se pronunciaba Rangun. A la edad de 18 años, fui enviado por un tiempo a un monasterio budista, siendo esto considerado como un gran honor por tener a un hijo sirviendo en este camino. Bueno, nosotros hemos conservado esta costumbre por cientos de años. Cuando tenía 19 años, me convertí en un monje regular a los tres meses, 1977. El monje mayor de mi monasterio me dio un nombre budista, lo cual es costumbre en nuestro país. Yo era llamado Unatapanita Ashinturilla. Cuando nos convertimos en monjes, ya no usamos el nombre de nuestros padres que nos dieron al nacer. El nombre de nuestro monasterio donde viví era llamado Mandalay Kaikasan Kiyain. Y el nombre del monje mayor era Usadila Kiyar Nikan Shayadau. Usadila es su título. En ese tiempo, él era el monje budista más famoso de todo Myanmar. Todos sabían quién era. Él fue grandemente honrado y respetado por el pueblo como un gran maestro. Yo digo fue porque en 1983 murió repentinamente en un fatal accidente automovilístico. Su muerte conmocionó a todos. Hasta aquel momento, había sido monje por seis años. Me esforcé arduamente por ser el mejor monje que pude y seguir todos los preceptos del budismo. Me mudé a un cementerio donde viví meditando continuamente. Algunos monjes que realmente quieren saber las verdades del Buda hacen cosas como yo las hice. Algunos se internan profundamente en los bosques donde llevan una vida de negación y pobreza. Traté de eliminar mi egoísmo, los pensamientos y deseos para así escapar de la debilidad y el sufrimiento y liberarme del ciclo de este mundo. En el cementerio, no tuve temor de los fantasmas. Trataba de seguir tal paz interna y autorealización que incluso un mosquito se posó en mi brazo y permití que me picara en lugar de alejarlo. Por años me esforcé por ser el mejor monje que podía y no dañar ningún ser viviente. Estudié las enseñanzas de santos budistas precisamente como mis antepasados los hicieron. Mi vida fue ser un monje hasta que caí muy, pero muy enfermo. Estaba en Mandalay en ese tiempo y tuve que ser llevado al hospital para recibir tratamiento. Los doctores me hicieron algunas pruebas y me dijeron que tenía fiebre amarilla y malaria al mismo tiempo. Aproximadamente después de un mes en el hospital, me puse peor. Los doctores me dijeron que no había ninguna esperanza en recuperarme y me dieron el alta para que hiciera los preparativos de mi muerte. Esta es una breve descripción de mi pasado. Me gustaría contarles de algunas cosas extraordinarias que me acontecieron después en ese tiempo. Fui dado de alta del hospital y regresé al monasterio donde otros monjes me cuidaron. La debilidad crecía y crecía y estuve tan decaído que quedé inconsciente. Supe más tarde que realmente morí por tres días. Mi cuerpo se paralizó y apestaba a muerto y mi corazón dejó de latir. Mi cuerpo fue preparado para ser cremado y presentado a través de tradicionales ritos de purificación budista. Aunque mi cuerpo se apagaba lentamente, recuerdo que mi mente y mi espíritu estaban completamente alertas. Estuve en una real y poderosa tormenta. Un tremendo viento arrasó todo el suelo hasta que no quedó ningún árbol ni nada en pie. Solo quedó una extensa llanura. Seguí caminando muy rápido por algún tiempo. No había ninguna persona en todo aquello. Estaba completamente solo. Después de algunas horas, crucé un río. Al otro lado del río, observé un terrible, terrible lago de fuego. En el budismo, nosotros no tenemos ningún conocimiento de aquel lugar. Para empezar, yo estaba confundido y no supe que estaba en el infierno hasta que vi a Llama, el rey del infierno. Llama es el nombre atribuido al rey del infierno en numerosas culturas de toda Asia. Su rostro parece la cara de un león y su cuerpo también se parece a un león, pero sus piernas eran como una naga, o sea, una serpiente espiritual. Tiene numerosos cuernos en su cabeza. Su rostro era muy fiero y yo estaba extremadamente asustado. Temblando, le pregunté su nombre. Él contestó, yo soy el rey del infierno, el destructor. El rey del infierno me dijo que mirara dentro del lago de fuego. Miré y vi una colorida toga de color azafrán que los monjes budistas usan en Myanmar. Observé de cerca y vi la cabeza afeitada de un hombre. Cuando le miré la cara, vi que este hombre era Usadila Kiyarnikansayadau, el famoso monje que murió en un accidente automovilístico en 1983. Le pregunté al rey del infierno por qué mi antiguo líder estaba confinado a este lago de tormento. Le dije, ¿por qué está él en este lago de fuego? Él era un buen maestro. Incluso grabó una cinta llamada, ¿eres tú un hombre o un perro? Ayudó a miles de personas a entender que sus valores como humanos son mayores que los animales. El rey del infierno contestó, sí, él fue un buen maestro, pero él no creyó en Jesucristo. Esta es la razón por la que él está en el infierno. Me dijo que mirara a la otra persona que estaba en el fuego y vi a un hombre con una larga cabellera hacia el lado de su mano izquierda. Él también estaba usando una toga. Le pregunté al rey del infierno, ¿quién es este hombre? Él respondió, este es aquel que tú adoras, Buda. Yo estaba muy perturbado al ver a Gautama en el infierno y protesté. Buda tuvo buen estirpe y un buen carácter moral. ¿Por qué está sufriendo en este lago de fuego? El rey del infierno respondió, no importa cuán bueno fue él, este es su lugar porque no creyó en el eterno Dios. Luego observé otro hombre que parecía usar un uniforme de soldado. Tenía una gran herida sobre su pecho. Pregunté, ¿quién es este hombre? El rey del infierno dijo, este es Aung San, el líder revolucionario de Miamar. Y agregó, Aung San está aquí porque persiguió y mató a cristianos, pero lo principal fue que él no creyó en Jesucristo. En Miamar el pueblo tiene un refrán popular, los soldados nunca mueren, perduran. A mí me contaron que la legión del infierno tiene otro refrán, los soldados nunca mueren, pero van al infierno para siempre. Miré y vi a otro hombre en el lago de fuego. Era un hombre bastante alto y estaba vestido de defensa militar. Sostenía una espada y un escudo. Este hombre tenía una herida en su frente. Era la persona más alta que jamás había visto. Era seis veces el largo desde el codo de un hombre hasta la punta de sus dedos cuando se alarga su brazo en posición recta. Más el palmo de los dedos de un hombre cuando extiende su mano. El rey del infierno dijo, el nombre de este hombre es Goliat. Él está en el infierno debido a que blasfemó a Dios eterno y a su sirviente David. El rey del infierno dijo, Goliat está registrado en la Biblia cristiana. Tú no sabes de él ahora, pero cuando te conviertas al cristianismo, sabrás quién es él. Luego el otro rey del infierno vino a mí. También vi a un ser que su oficio es avivar las llamas del lago de fuego, de mantenerlo caliente. Este ser me preguntó, ¿estás yendo al lago de fuego también? Yo le contesté, no, yo estoy aquí solo para observar. La apariencia de esta criatura que avivaba el fuego era muy aterradora. Tenía diez cuernos sobre su cabeza y una lanza en sus manos que tenía siete afiladas cuchillas que venían del infierno. La criatura me dijo, tú estás en lo correcto. Viniste aquí solo para observar. Yo no puedo encontrar tu nombre aquí. Y agregó, ahora tú debes regresar por el camino que viniste. Apuntó hacia una llanura desolada por la que caminé como por primera vez antes de llegar al lado del fuego. Anduve mucho tiempo hasta que comencé a sangrar. Tenía calor y mucho dolor. Finalmente, después de caminar alrededor de tres horas, llegué a un camino ancho. Caminé a lo largo de este camino por algún tiempo hasta que me encontré una bifurcación de dos caminos. El que iba hacia la izquierda era ancho, y un camino angosto iba hacia la derecha. Había un letrero diciendo que el camino de la izquierda era para aquellos que no creían en el Señor Jesucristo. El camino angosto de la derecha era para los creyentes en Jesucristo. Yo estaba interesado en ver a dónde conducía el camino más largo, de modo que comencé a bajar. Había dos hombres caminando a trescientas yardas delante de mí. Traté de alcanzarlos para así caminar con ellos, pero no importaba cuán fuerte trataba, no los podía alcanzar. Así que me di una vuelta y regresé al camino donde estaba la bifurcación. Continué mirando a estos dos hombres mientras se alejaban de mí caminando. Cuando ellos llegaron al final del camino, de repente estaban con dolor. Estos dos hombres gritaban con gran dolor. Yo también grité cuando miré lo que les sucedió. Me di cuenta que el camino largo terminaba en un gran peligro para aquellos que lo transitaban. En vez del otro camino, empecé a bajar por el camino de los creyentes. Después de viajar alrededor de una hora, la superficie del camino se volvió de oro puro. Era tan puro que cuando miraba abajo, veía perfectamente mi propio rostro reflejado. Luego miré a un hombre parado enfrente de mí. Estaba usando un ropaje blanco. También escuché hermosas canciones. Oh, eran tan hermosas y puras. Aquello era mucho mejor y más significativo que la adoración que tenemos en las iglesias aquí en la tierra. El hombre del ropaje blanco me pidió que caminara con él. Le pregunté, ¿cuál es tu nombre? Pero él nos respondió. Después de que le pregunté su nombre por sexta vez, el hombre respondió, Yo soy aquel que tiene las llaves del cielo. El cielo es un lugar muy, pero muy hermoso. Tú no puedes ir ahí ahora, pero si tú sigues a Jesucristo, podrás ir a él después que tu vida haya terminado en la tierra. El nombre del hombre era Pedro. Luego Pedro me pidió que me sentara y me mostró un lugar hacia el norte. Pedro me dijo, mira al norte y ve a Dios crear al hombre. Yo miré al eterno Dios desde la distancia. Dios habló al ángel, permitamos hacer al hombre. El ángel suplicó a Dios y dijo, por favor, no hagas al hombre. Él cometerá errores y te afligirá. En birmano, literalmente dice, él hará que te desprestigies. Pero Dios creó un hombre nombrado de cualquier modo. Sopló sobre el hombre y el hombre vino a la vida. Él le dio un nombre, Adán. Luego Pedro dijo, ahora levántate y regresa donde viniste. Habla a la gente que adora al Buda y adoran a los ídolos. Cuéntales que ellos deberán ir al infierno si no cambian. Aquellos que construyen templos e ídolos también tendrán que ir al infierno. Aquellos que dan ofrendas a los monjes para ganar méritos, ellos mismos se lanzan al infierno. Todos aquellos que oran a los monjes y los llaman pra, título respetuoso para un monje, van a ir al infierno. Aquellos que corean y dan vida a los ídolos irán al infierno. Todos aquellos que no creen en Jesucristo irán al infierno. Pedro me dijo que regresara a la tierra y testificara las cosas que había visto. También dijo, tú debes hablar en tu nuevo nombre. Desde ahora, tú serás llamado a Ted Pian Shintao Paulo. Pablo, quien vino de regreso a la vida. Yo no quiero regresar, quiero ir al cielo. Los ángeles abrieron un libro. Primero miraron mi nombre de infancia en el libro, Titping, pero no lo encontraron. Luego miraron el nombre que me había sido dado cuando él entró a la hermandad del monje budista. Pero tampoco fue encontrado escrito en el libro. Luego Pedro dijo, tu nombre no está escrito aquí. Tú debes regresar y testificar sobre Jesús al pueblo budista. Caminé de regreso a lo largo del Camino de Oro. Escuché de nuevo hermosos cantos, los cuales nunca había escuchado antes. Pedro caminó conmigo hasta el momento que retorné a la tierra. Él me mostró una escalera que llegaba desde el cielo al firmamento. La escalera no llegaba a la tierra. Se detenía en medio del aire. Sobre la escalera miré muchos ángeles, algunos subiendo al cielo y algunos bajando por ella. Ellos estaban muy ocupados. Le pregunté a Pedro, ¿quiénes son ellos? Pedro respondió, son mensajeros de Dios. Están reportando al cielo los nombres de aquellos que creen en Jesucristo y los nombres de quienes no creen. Luego Pedro me dijo que era la hora de regresar. La siguiente cosa de la que estaba consciente era del sonido del llanto. Escuché a mi propia madre gritando, Mi hijo, ¿por qué nos dejaste ahora? También escuché llorar a muchas personas. Me di cuenta que estaba tendido en una caja. Comencé a moverme. Mi madre y mi padre empezaron a gritar, Él está vivo. Otras personas que estaban más alejadas no les creían a mis padres. Luego, coloqué mis manos a los lados de la caja y me senté. Mucha gente estaba impactada de terror. Gritaban, ¡Es un fantasma! Y corrieron tan rápido como sus piernas se lo permitían. Aquellos que permanecieron en el lugar quedaron sin palabras y temblando. Noté que estaba sentado sobre un líquido oloroso y sobre mis fluidos corporales, suficientes para llenar un promedio de tres tazas y media. Era un líquido que había fluido desde mi estómago y mi interior mientras mi cuerpo estaba tendido en el ataúd. Esta es la razón por la que la gente supo que yo verdaderamente había estado muerto. Dentro del ataúd había una sábana de plástico fijada a madera. Este tipo de sábana se coloca para retener los líquidos del cadáver ya que muchos cuerpos de los muertos liberan gran cantidad de fluido como el mío. Supe más tarde que estaba a escasos momentos de ser cremado en las llamas. En Myanmar, las personas se colocan en el ataúd, luego se clava la tapa para cerrarlo y todo el ataúd es quemado. En el momento que vine de regreso a la vida, se le había permitido a mi madre y a mi padre mirar mi cuerpo por última vez. Momentos más tardes, la tapa del ataúd hubiera sido clavada y yo podría haber sido cremado. Inmediatamente empecé a explicar las cosas que había visto y escuchado. La gente estaba asombrada. Les hablé sobre los hombres que miré en el lago de fuego y que sólo los cristianos saben la verdad que tantos nuestros ancestros como nosotros hemos estado engañados por cientos de años. Les dije que todo lo que creemos es una mentira. La gente estaba asombrada porque sabían qué clase de monje había sido y cuán ferviente he sido con las enseñanzas del Buda. En Myanmar, cuando una persona muere, su nombre y su edad son escritos en un lado del ataúd. Cuando un monje muere, su nombre, su edad y el número de años que ha servido como monje se escriben sobre el ataúd. Yo ya he sido registrado como muerto, pero como pueden ver, ahora estoy vivo. Después que Pablo regresó a la vida, con la experiencia de la historia de arriba, ha permanecido testigo fiel del Señor Jesucristo. Los pastores birmaneses nos han contado que él estuvo conduciendo a cientos de monjes hacia la fe en Cristo. Su testimonio es, obviamente, muy intransigente. Debido a ello, su mensaje ha ofendido a mucha gente quien no puede aceptar que hay un solo camino al cielo, al Señor Jesucristo. A pesar de una gran oposición, su experiencia fue tan real para él que no dudó. Después de muchos años en la hermandad de los monjes budistas, como un estricto seguidor de las enseñanzas del budismo, proclamó inmediatamente el Evangelio de Cristo, siguiendo su resurrección y exhortó a otros monjes a abandonar todos los dioses falsos y seguir a Jesucristo con todo su corazón. Antes de la hora de su enfermedad y muerte, no tuvo ninguna exposición al cristianismo. Todo lo que él aprendió durante estos tres días en la sepultura fue nuevo para su mente. Con la intención de hacer llegar su mensaje a como dé lugar a muchas personas, este moderno Lázaro empezó a distribuir cintas de audio y video con su historia. La policía y las autoridades budistas en Myanmar han hecho todo lo posible por recopilar estas cintas y destruirlas. El testimonio que ustedes han leído ha sido traducido de una de aquellas cintas de casete. Nos dijeron que en estos momentos, para los ciudadanos de Myanmar, es muy peligroso tener estas cintas. Por su intrépido testimonio, ha estado en prisión por lo menos una vez, donde las autoridades fallaron en su tentativa de silenciarlo. Después de ponerlo en libertad, él continuó testificando de cosas que vio y escuchó. Su actual paradero es incierto. Un birmanés nos informó que está en prisión y habría sido asesinado, mientras que otras fuentes nos dijeron que está libre y continúa su ministerio. ¿Qué piensa usted? ¿Usted cree en Jesús como tu salvador? Si no crees, es tiempo de venir a Él. Debes arrepentirte de tus pecados. Debes creer en Jesús como tu salvador, como aquel que murió por tus pecados para que vayas al paraíso. Jesús es la única vía para llegar al paraíso.